Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en La Silla Rota y como cada semana vamos a presentar los temas de las redes sociales más importantes. Así es, buenas noches. Pues el tema, uno de los temas que más se movió esta semana en redes sociales fue Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD. Se destacó mucho que se bajara pues de querer presidir al PRD. Esto tuvo muchas menciones en Twitter, en Twitter como en Facebook, fue mencionado en diversas ocasiones. Parece que ya va por aclamación, ¿no? Ya va por aclamación, así es. Y otro tema que a diferencia de las semanas anteriores, que la CENTE fue tema y ha sido training topic, en este caso fue el CENTE, el CENTE fue mencionado. Ya no la CENTE como cada ocho días que había, el tema de las marchas ahora fue el CENTE por el tema del salvamento que hubo, ¿no? Así es, la gente se quejaba un poco y decía que si el nuevo Fobaproa y hubo mucho movimiento en ese sentido y comentarios en esa línea. Sí, sí, sí. El otro tema que movió mucho en redes sociales fue el de los narco-juniors y lo vimos las imágenes que compartían estos, bueno, llamados narco-juniors de todos los lujos, los coches que tienen, vuelos privados. Las pacas de billetes y demás. Pacas de billetes. Y bueno, pues... Todo el lujo, ¿no? Así es, las redes sociales ahorita se están convirtiendo en el lugar para filtrar ese tipo de imágenes y bueno, ellos sin ningún empacho las comparten ahí libremente para el acceso público. Y el tema de hoy, pues el sismo que nunca existió, incluso el tuit del jefe de gobierno Miguel Ángel... Pero sí sonaron las alarmas, ¿no? Sonaron las alarmas, se activó, es la cuenta de Urban360DF, que es una aplicación... Aparentemente fue un error, ¿no? Fue un error que movilizó a mucha gente, se compartieron imágenes de la gente ya fuera de sus oficinas e incluso un tuit del jefe de gobierno diciendo que está temblando. Ya después lo corrigió, pero bueno, sí en ese momento... Hizo una gran ola de... Hizo una gran ola de... De comentario. Y más que expectativa, la gente, pues sí salió, la gente se confió mucho en esta alerta, que es la segunda vez que falla, entonces hay que estar atentos a esta aplicación de Urban360DF, no confiarse siempre al 100%. Ya no es tan confiable, ¿no? No, 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 el sismológico sí lo es. Muy bien, pues muchas gracias, Julio. Y los dejo con el periodista Roberto Roque, que en un minuto está ya aquí con sus invitados, el senador Omar Fallal. Muy buenas noches, es un gusto tenerlos aquí en vivo en este programa de La Silla Rota, especialmente con la participación del senador periodista por Hidalgo, Omar Fallad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara Alta, pero también integrante de la Comisión de Justicia, de Gobernación, un peso pesado en la Cámara Alta del Congreso mexicano. Senador Fallad, muy bienvenido. Gracias, muchas gracias, Roberto. Perfecto, qué honor poder estar aquí en La Silla Rota. ¿Y qué te tomas por lo de peso pesado? No, no, las evidencias. Y tenemos la oportunidad aquí en La Silla Rota de conocer de voz propia, de primera mano, la versión de qué pasó en esta reunión del 17 de octubre, de acuerdo con lo que nos dicen que fue esa fecha, donde se le atribuyó a un grupo de senadores asistir a una reunión convocada por tu comisión para reunirse con un grupo de empresarios michoacanos que nos dijo después la senadora Luisa María Calderón del PAN de que eran representantes de los Caballeros Templarios. ¿Qué pasó en esa reunión? No, hombre, por supuesto que no, hombre. Categóricamente negamos esa versión. Ahí les van los hechos tal cual ocurrieron. El 17 de octubre estábamos en sesión cuando un grupo de manifestantes, 400 aproximadamente, irrumpen en la Cámara de Senadores, piden ser recibidos, la mesa directiva dispone que alguien salga a hablar con ellos, alguien sale a hablar, no sé quién, pero alguien sale y les dice que no pueden pasar, son muchos, que designen a 10 o 12 para que una comisión ingrese al Senado y puedan hablar con los senadores. ¿Con quién querían hablar? Con los senadores de Michoacán. ¿Y cuál era el tema? Un tema de seguridad. Por lo tanto, la mesa directiva dice que lo reciban los senadores de Michoacán. Esto es la senadora Calderón Hinojosa, hermana del expresidente de México, la senadora Pineda Gochi del PRI, el senador Morones del PRD, la senadora Iris Vianey, secretaria de la mesa directiva, y el senador Chón Orihuela, de los cuales Iris y Chón no estaban en ese momento por ahí cerca. Y entonces solamente vamos Morones, Pineda Gochi, Calderón Hinojosa, o sea, la señora Cocoa, como le dicen sus amistades. ¿Y por qué apareció el presidente de la comisión? ¿Y por qué aparece el presidente de la comisión de seguridad? Porque dicen, ¿cuál es el tema? Pues vienen a hablar de seguridad y tienen un punto de acuerdo de los senadores en materia de seguridad. ¿El senador Cervantes te pidió directamente participar en esa reunión? El senador Omar Fayad, y entonces yo con mucho gusto, cuando hay una petición del presidente de la mesa directiva, la atendemos con mucho gusto, y más cuando se tarda de atender a las personas, a los ciudadanos manifestantes que van a plantear problemas al senador de la República. ¿Establecieron esta reunión? Sí, claro. Adelantame una cosa. ¿Es cierto que a petición de la senadora Calderón levantaron la reunión y se desaparecieron de ahí? No, no, no es cierto. Te ha dicho muchas cosas muy a su versión. ¿Tú estuviste todo el tiempo de la reunión? Yo estuve todo el tiempo. Sí estaba molesta con la reunión, muy molesta. Dijo que cómo recibíamos esas personas que eran terribles. Pero tú hiciste y terminaste la reunión. Sí, se terminó la reunión. ¿Cuánto tiempo dio la reunión? Pues mira, fue en dos partes, porque como estábamos en plenas votaciones, teníamos que abandonar el salón para ir a votar y luego regresar. Pero pues digamos que duraría cuando menos más de una hora, sin duda. Más de una hora, sin duda, entre los dos momentos. Y el tema es este. Cuando llegan y nos sentamos, empiezan a tomar fotos y dice la senadora Calderón, no me tomen fotos. Entonces uno de ellos le replica, le dice, ¡Ah, caray! Pues señor, a ver, ¿tú a ti? Este, qué barbaridad, este, senadora. ¿No se acuerda que hace menos de un año nos fue a ver para que le diéramos nuestro apoyo porque quería ser gobernadora? Y entonces sí estaba fabuloso que se tomara fotos con nosotros. Y usted, de hecho, de eso pedía su limosna. ¡Ah, caray! Y ahora que ya no fue gobernadora, que no la apoyamos y que no ganó en nuestro pueblo, no solamente ya no nos quiere oír y recibir, sino ya no se quiere ni tomar fotos con nosotros. Es un buen dato. Vamos a retomar, si me permite, en un minuto esta misma conversación. Seguimos con ustedes aquí en La Silla Rota.